Atención porque cuando todo el mundo ya ha jugado a Poppy Playtime, los polos van a jugar también. ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Boom! No sabemos nada del juego, salvo que el muñeco es azul y tiene los dientes así... ¿Listos? Esto es la madre. Atención porque nos vamos a hacer pequeñitos un poco, ¿vale? Que si no... Allá vamos. Ok. Están a punto de ver la muñeca más increíble jamás inventada. Su nombre es Poppy y es la primera muñeca realmente inteligente. Poppy es tan adorable como una niña de verdad. Su cabello es resistente, no se caerá al cepillarlo. Eso está bien, ¿verdad? Y huele igual que una bella flor. ¿Hay algo que querías decir, Poppy? Soy una niña de verdad como tú. Hombre, tampoco... ¿Qué hora es? ¡Hora de jugar! Si alguna vez quisiste ver cómo se hacen los juguetes... Podemos entrar a ver cómo se hacen los juguetes por 2.99, ¿eh? No está mal. Vengan a visitar la fábrica. Uh. Ops. Algo ha fallado en el... Sí. ¿No? En el vídeo. Poppy Playtime. Poppy Playtime. Poppy Playtime. Os vais a hacer caquita. Uh. Vale. Vale. Tenemos que encontrar la flor, ponía ahí. Sí. Bueno, este somos nosotros, ¿no? Sí. Vale. Ok. Uh-huh. Hay que coger eso. Eso. La cinta. ¿Habéis oído algo? No. Vale. Uh-huh. Oh. Aquí hay como unos numeritos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Oh. ¿Esto qué es? 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 Obviamente, habrá que hacer una combinación, ¿no? Que hay una figurita, es un muñeco un poco... Está un poco... Está sucio, no sé, manchado. Un poco perjudicado, ¿eh? Pues nada, tenemos que buscar en otro sitio. ¿Un cartel de un dinosaurio? No. ¿Qué es eso? Será algo de la ventilación. Ah, no, es el tren. Hay un tren. Ah, el trenecito. Digo, ¿qué es ese ruido? Parece que estén ahí... El copi. ¿Aquí hay juguetes? El tipo de copi. Qué chulos, ¿no? Esto es como la tienda, ¿no? Sí. Huggy. Huggy. Este es el famoso Huggy Wuggy, ¿no? La caja de Huggy Wuggy, que es el muñeco azul ese, ¿no? Sí. Se supone que tenemos que encontrar algo aquí. Sí. Pues no sé. ¿Qué tenemos que hacer, tío? A ver, los colores que hay son rojo, amarillo y azul, ¿no? Sí. ¿Tendrá que ser algo de eso? Sí. Tendrás que ir a la puerta y pulsar el rojo, el azul y el amarillo. ¿Rojo, azul y amarillo? Sí. ¿Vos será esa? Vamos a probar. Rojo, azul y amarillo. ¿Rojo? ¿Azul? ¿Amarillo? Ah, es que necesitas más colores. ¿Y blanco puede ser? ¿Blanco? No. Vale. Prueba azul, amarillo y rojo. ¿Azul? ¿Amarillo? ¿Rojo? No. Papi, no fragas otra vez. ¿Y qué hago? ¿Qué hacemos? Pues buscar. Hay que buscar la contraseña. Ah, puedo correr, vale. Menos mal. El tren lo puedes mirar a ver qué vagones tiene. Creo que es el color de los vagones. Ah, vale. Maribel ha dicho que nos fijemos en el color del tren, de los vagones, ¿no? Verde, rosa, amarillo, rojo. ¿Será eso? Atención. Verde, rosa, amarillo. Amarillo y rojo. ¡Eso! Esta es otra cosa. Muy bien, Maribel. Atención, ahora aquí tiene que haber... No puedo, no puedo pillarlo. No, no se puede. Está cerrado. ¿Y esto? Un arado. Hay que poner... Ah, mira, mira, mira. Shh, shh. La tienes que poner. El azul. En el azul tendrá que ser. Vale. Playtime company. Ah, esto es uno de las manos, esas, ¿no? Sí. Vale. Aquí nos explican básicamente cómo se utilizan las manos estas, ¿no? No le chusques en el careto a un compañero porque le puedes arrancar la cabeza, básicamente. O sea, con cuidado, ¿eh? Ah, bueno, y es conductor. Los cables son conductores. Vale. Úsalo de forma responsable. Pues venga, vamos a ver. Oh, ya. Playtime. Y ahora me imagino que podemos pillar esto. Ahora sí. Ah, amigo mío, ahora se ha abierto. Se lo dan las manos. Vale, pues. ¡Uh! El azul. Tienes el azul. Ha dicho con objetos pequeños. Se te caería. Oye, estoy probando, tío. Estoy probando y estoy viendo que las sillas las podemos tirar todas. Ahora vamos a la puerta esa. Tendremos que continuar, ¿no? Sí. Ah, claro, es verdad que había una puerta que... Vale, vamos allá. Allá vamos. Era por aquí, ¿no? Sí. Ahora. Vale. Ajá. Está leyendo. ¿Leyendo? ¡Oh! ¿Se abre la puerta? ¡Uh! ¡Qué muñecote hay ahí, eh! Eh, una cosa. Esto es que... ¡Popi! Ay, que tengo que soltar la mano. Se me olvida que hay que soltar la mano. ¡Es Hugi-Bugi! Este es el muñeco este, ¿no? ¡Es Hugi-Bugi! ¡Hugi-Bugi! Se llama Hugi-Bugi, creo. Ahí tenemos una mano azul. Bien. Ahí mano azul y mano roja. Aquí hay power. ¿Power? ¿Aquí podemos entrar? No. Papi, pon la mano azul. No, no, sí. Está claro que por aquí será, obviamente. Vamos allá. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Se ha conectado la puerta. ¿Se habrá abierto? Hay una llave aquí. Hay una cerradura. Bueno, está cerrado, pero aquí debe ir una llave. Así que, a buscar la llave. ¿Vale? Oye. ¿Qué? Creo que he visto la llave en... En la mano. En la mano. Hugi-Bugi. Ah, sí, es verdad. ¿Esa? A ver. Sí. Ah, pues sí. Amigo mío. Ah, pues lo hemos pillado, ¿eh? Será más cargillosa. ¡Give me five! ¡Choca! ¡Choca, Hugi-Bugi! Eso es. Ahora viene el careto. Vale, ya. Vamos a ver. A ver si era eso. La llave. Ah, pues sí. Sí, sí, sí. Uf, está muy oscuro esto, ¿eh? ¿No? Aquí hay restos de no sé qué. Bueno, ahora habrá que conectar algo, obviamente, ¿vale? ¿Aquí qué hay? Ostras. No, ahí no te metas. No me metas. Ahí hay un cable. No, ¿qué poca, Maribel? Aquí... A ver, un momento. ¿Qué hay por ahí? Vamos a continuar, ¿eh? Salimos otra vez. ¡Jugi-Bugi! No está. Ostras. Es verdad. No me veo. No está la figura. No me había dado cuenta, pero sí, es verdad. No está. Ay, qué susto que me has dado. ¿Te he dado susto con la mano? Mira, aquí está lo de Huggy y se ha ido, se ha ido. Se ha ido el bicho, se ha ido. No me había dado cuenta, ¿sabes? Bueno, ahora sí. Ahora podemos... Ahora podemos abrir la puerta. Pues lo habéis dicho vosotros. Yo no me había enterado que no estaba, ¿eh? A priori. Luego me habría dado cuenta, supongo, pero... Bueno. ¿Ahí había algo? ¿Te había visto? ¿Era la mano del Huggy Wuggy este, eh. ¿Vas a entrar? Hombre, claro. Ostras, chaval. Está muy oscuro. A ver. To hell. Aquí pone que esto es... Que va al infierno esto. Esto va al infierno. Vale, genial. Y por aquí no podemos... Está cerrado. Vale. O sea que tenemos que ir por aquí, ¿no? ¡Qué susto me da! Madre mía. ¡Qué susto me da! Yo sé. Yo sé. Con el chorro este va a por... ¡Qué susto, tío! A ver. Ahora sí está. Atención. ¡Qué susto, tío! Vale, aquí están trabajando, no sé qué. Abrimos. Vale. Vale. Guay, ¿no? Vamos a ver. Vale. Uy, aquí hay otro vídeo de eso. Pues habrá... Necesito una cinta amarilla. Habrá una cinta amarilla por ahí, ¿no? A ver. No. No. Pues estará arriba. Obviamente, ¿no? Vale. Vamos, vamos, vamos. ¡Ostras! Vale, aquí cuatro colores. Uf. ¿Qué tenemos que hacer aquí, tío? ¿Qué hay que hacer aquí? Creo que hay que ver los colores de la amenaza. Eh, he pillado algo. Lo he pillado. He pillado la cosa esa. Pues ahora lo tendrás que poner... ¡Ah! Anda. Necesitas... Los tres. Los otros colores, ¿no? Vale, ¿tenemos que bajar por aquí o algo? Pues supongo, ¿no? A ver. Eh, creo que he visto... Eso de la... Radio... ¿El qué? ¿Que has visto qué? Ahí hay uno, vale. Ahí está el verde. Aquí está el verde. A ver. Vale, ahora sí. Ahora vamos a pillar el verde. Aquí hay un amarillo también. Tú ya lo tienes. Vale, el amarillo lo tenemos también. Nos falta el rojo. Nos falta el rojo. Nos falta el rojo y luego subir. Ahí hay uno. El rojo. Vale, ya los tenemos. Ahora tenemos que subir. A donde estábamos, ¿no? Sí. Que me imagino que... A ver. Hemos subido por ahí. Irá por ahí detrás. ¿Eh? Ah, por aquí será, ¿no? Agáchate. No. Así. Uf, madre mía. Ah. Ya puedes pasar. Ya, yo creo que sí, ¿no? Vale. Ahora súbetela, a ver. Bueno. No está mal. De momento vamos bien. Venga. Vamos allá. A ver, atención. Rojo. El amarillo. Y el verde. Eh, la mano roja nos van a dar. Sí. Uh. La mano roja, vamos. Vale, ya está, ¿eh? ¿La han soltado ahí? Sí. Estás demasiado lejos. Vale. Uh. ¡Vamos! Vale, ya tenemos esto. ¿Y ahora qué? ¿Qué haces, tío? Vale. Ahí dentro habrá algo, ¿no? Nos agachamos un poquito y pasamos. Ya estamos dentro de la cosa esta. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ah, vale, que por aquí. Uh. Eh, ¿qué pasa? Eh. Con la otra. Pero... Con una... Con una... Ese es el número dos. Sí, ya, ya. Y el uno, ¿dónde está? Arriba. Eso de arriba. Pero... No, es que no puedo subir. Me resbalo. No puedo subir ahí. Y aquí tampoco podré subir. No, porque acabo de... Uy, 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 uy. Entonces, ¿qué hacemos, tío? Ah, que allí tiene otro. Sí, en el pasillo. Ah, vale, 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 vale. Eh, a ver, ¿cómo era esto? Madre mía, me estoy mareando, eh. Vale. Y ahora da la vuelta. En algún sitio tiene que haber un uno. Ah. Anda, la leche. Venga. El uno. Madre mía, chaval. Madre mía, chavales. Tienes que conectarte, Julián. Ah, no me deja. Ah, por ahí. Vengo a ver. Ah, vale, bajamos por aquí, ¿no? Claro, tienes que transmitir. Vale. Madre del amor, chaval. Bueno. Oye, de verdad, ¿eh? Qué rebuscadito, ¿no? Venga, vamos, seguimos. No veo nada. Lo veo todo oscuro, ¿eh? Quisiera tener la linterna. Lo veo todo oscuro, Dani. Nos han caído unas... Uy, esto me suena a sustaco del 15 que nos van a pegar, ¿eh? Sí. A ver. Vaya, que amarranada nos están tirando. Vale. Atención. ¿Ya? Vale. Con trozos de muñecos. Sí. Vale. Vale. Uh, esto es muy alto, ¿no? Bueno, estamos aquí en un sitio nuevo. ¿Y qué hay que hacer ahora? Make a friend. Oh, podemos hacer un amiguito aquí. Espera, ¿qué estas palancas igual? No. ¿No? Las palancas no van, ¿eh? Y además lo que hay dentro no son recursos. Solo son juguetes. Están estropeadas las palancas. Vamos a subir, a ver. Que por ahí. Vamos, 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 vamos. Eh, un vídeo, un vídeo rosa. Otra cinta de vídeo rosa. Cinta de vídeo rosa. Cuidado que ahí no puedes. Eh, hay que mover eso con la mano. Hombre, ya me imagino. Ya me imagino. Ya me imagino. A ver, aquí hay un conector de esos. Vale. Conector número uno. Pues venga. A ver, un momento. Y el dos, ¿dónde está? El dos, ¿dónde está? Ah, papá, tienes que ir a la otra. Ah. Vale. Ay, esto se me suelta, ¿no? Ah, no, no se me suelta, vale. Ah, papá, y la azul, que no la había soltado. ¿Qué? La azul no la ha soltado. Ostras, ¿de dónde me traigo yo la azul? De eso, de la palanca, que no la ha soltado. ¿De dónde me traía yo la azul? Ah, de la palanca, vale. Vale, hasta aquí, ¿ahí llego? Seguro. No. No llego. Eh. Vale. Vale, 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 vale. Aquí hay una cosa de estas, ¿no? Activado. ¿Y ahora? Otra de esas. Aquí hay otra de estas activadas. Uy, no puedo. No puedo. Uy, no puedo. ¿Y ahora qué? Pues ahora por ese lado. ¿Pero dónde está el otro? El otro está ahí. ¿Dónde? Pues yendo para acá. Ahí el dos, ahí. Ah, está aquí el dos, vale. Es con el azul. No, primero tienes que ir a por el uno. Vale. Entonces que ibas bien. A ver, ah, y si lo dices desde aquí me ahorro un... ¡Ajá! Me ahorro eso, claro. Así podré alargar un poco más. Vale, guay. No. Sí. Pero al otro lado es mejor. A ver. ¿No? No. Primero es a por esa. ¿A por esta? Sí. ¿Pero esta era a falta? Sí. Ah, vale. Pues... Vale. ¿Y ahora qué? No puedo. No llega el cable. ¿Es eso? No, no puedo. No. No, no. Pasa por el puente. Que es más rápido. Ah, pero, o sea, sin tocar eso. ¿O tocándolo? Es que creo que si no lo tocamos no vale. Pues tócalo. No vale. Estoy diciendo que lo toques, pero no te vayas a dar toda la vuelta. Ve a esa que está más cerca. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Que llevo un cacao mental con esto que no me aclaró. Papi. Ya está. ¿Qué? Ahora. A ver. Ahora ya, ¿no? Madre del amor hermoso lo que ha costado esta cosa, ¿eh? Tres años aquí. Lo que pasa es que no sé qué es lo que hemos hecho. O sea, yo he oído ruidos ahí. Algo hemos hecho, pero no sé qué. ¿Bajamos otra vez? Sí. La cinta rosa. La cinta rosa está ahí. A ver si esto nos ayuda un poco, ¿eh? A ver. Ay, que hay que mirar la pantalla. Entonces, Estela, ¿qué te hizo querer trabajar en la fábrica? Era tan mágico cuando jugaba de niña. Podía ir del suelo de mi habitación a cualquier lugar del mundo. Era un sentimiento genial. Y poder trabajar en una fábrica de juguetes donde puedo darle a los niños esa misma experiencia. Ese sentimiento también es genial. Pero a veces... ...desearía poder volver. Volver a ser una niña. Y es raro porque los adultos son niños, pero más viejos. ¿Lo tenéis claro, no? Yo no. Yo he visto el vídeo y no sé qué tenemos que hacer. ¿Hemos activado algo ahí arriba? ¿Hemos activado algo y no sabemos qué es? ¿Ahora funcionará esto? Eh, le hemos dado al botón. ¿Y? ¡Qué susto me he dado, tío! A ver. Ahora la palanca. ¿Qué palanca? ¡Ah, claro! Ahora hay que darle a la palanca, claro. Vale, uno. ¿Vale? Ya está, ¿no? Hemos tirado las tres piezas, ¿no? ¡Qué susto me da cuando se ha puesto en marcha la máquina, eh! Sí. Sí, bien. Va por aquí, ¿no? Siguen por aquí. ¡Ah, las han pintado! ¡Las han pintado las piezas! Sí. Eran blancas y las han pintado, ¿no? ¿Y ahora? Vendrán por aquí, supongo, ¿no? Uh, ¿eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Ah? Oye, qué bonito, ¿no? El gato. Pero no va. La puerta está cerrada. ¡Eh! Lo he pillado, lo he pillado. No, no, no. Es que aquí hay... Aquí esto lo he visto yo antes que pone... ¡Pone el juguete! Nadie se va sin un juguete. Y aquí hay una flecha. Entonces igual hay que poner aquí... El juguete, ¿no? Ah, sí. Lo escaneamos y... ¡Tarán! ¡Uh! Y se nos abre la puerta esta. Bueno, pues seguimos, ¿no? Vale. ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Nos vamos! Vale. Esto está cerrado. Creo que es por ahí. Esto está cerrado. No. ¡Ah! ¿En serio? ¡Qué susto! ¿Qué has hecho? ¿Has cortado la grabación? Dios, qué susto, tío. ¡Este nos hemos salido del juego! Me he pegado tal susto que me he salido del juego. He salido del juego, tío. Vamos a ver. Era por aquí. Aquí es donde nos ha pegado el susto este, ¿no? Sí. Está ahí, está ahí, está ahí. A ver, ahora ya no da tanto susto. ¿No? Ah, por ahí. ¿Por dónde? ¿Por ahí adentro? Sí. Métete ahí, métete ahí. No puedes hacer otra cosa. ¡Uy! ¡Eh, tío, venga! ¡Ah! ¡Está cerrado! ¿Qué haces? No puedes pasar por ahí. ¡Ah! 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 Una vez que ves el muñeco salir Ya no da tanto susto Yo la primera vez casi me da un infarto Cuando hemos cerrado el juego Casi me da un infarto Pues bueno, si te pilla, te pilla Lo que nos hemos fijado Es que se abre la puertecita esta Así que habrá que meterse por ahí Entrar por la puerta, rápidamente salir Porque ahí saldrá copia Allá viene, viene por ahí Pero Dani, tío, te has vuelto a dar susto Y ahora entrar por ahí Vale, atención que vamos Pues es por aquí, ¿no? Ah, sí, sí, sí Pero este viene Ah, sí que viene Pero aquí no puede seguirnos, ¿no? No puede seguirnos, ¿no? Se ha cerrado la puerta A ver Eh, pero... ¿Y por dónde vamos? ¿Pero por dónde vamos? Ah, por aquí, ¿no? Vale Nos vamos a pegar un susto Que nos vamos a cagar aquí, ¿eh? No, aquí no puede entrar Ah, está ahí, mira Mira, lo ha pasado por ahí Yo, Huggy Wuggy ¿Dónde vas? Está intentando entrar Eh, a ver un momento ¿Fuggy Wuggy? El Huggy Wuggy nos está buscando, ¿eh? Supongo que ahora No se ha pillado, ¿eh? Oye, se mueve Para ser tan grande Se mueve muy rápido Por ahí dentro, ¿no? Tío, cuando están tan... Cuando están andando Corre lento, pero... Ostras, sí, ¿eh? Yo creo que no cabía ahí Por aquí va lento Es que por aquí es muy lento El bicho este por aquí es muy lento ¿Y por aquí va? Por aquí dentro, corre ¿Qué es lo que pasa, eh? Huggy Wuggy ¿Por qué? ¡Nada, nada, nada! Hay que no veo Vale, se ha tomado Luz Necesitamos luz Vale Vale, vamos abajo, ¿eh? A ver Ahora el bicho pasará por aquí Vale, por aquí viene ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Vale Ahora subirá por ahí ¿Aparecerá por aquí? Sí, vale Vale ¡Uy! Por aquí, por aquí ¡Pone que no! ¡Pone que no! Viene detrás Por aquí Por aquí Ahora es para abajo Para abajo No sé de dónde nos hemos metido Por aquí, por aquí Por aquí Para abajo, para abajo Venga, que lo tenemos Por aquí Por aquí Tal vez Por aquí ¡No! Por aquí no es ¡Ah! Viene detrás Es que me da miedo girarme Que no mires Tú tira para adelante No mires ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Viene detrás ¡No! 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 Esta tiene que ser La foto Del vídeo La mini Vamos, atención, atención ¡Uy! ¡Corre! ¡Corre! A ver ¡No! ¡No! ¡Para allá no! ¡Para allá no! ¡Para allá no! ¡Ahí hay que agacharse ahí! Hay que agacharse ahí ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡¿Qué? ¡No! 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 ¿Qué ha pasado? Rápido, rápido ¡Rápido! ¡Agacha! Vale, ahora por aquí. ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡No! Sí, sí, es por aquí. Sí. ¿Dónde puedes escapar? ¡No, Diana! ¡Corre, corre! ¡Que estoy corriendo! ¡Que estoy corriendo! ¡No! ¿Qué? ¿Dónde? No sé, tírate. Calla, calla, calla. Se ha cerrado. Está intentando abrir, está intentando abrir. Vale, ¿y qué tengo que hacer? Sube por ahí, sube. ¡Qué susto, Dios! ¡Qué susto, tío! Vale, y aquí era por... ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? Sí, por allá. Vale, vale. ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Ahora. ¡Ah, que se abre luego! ¡Se abre luego! Se había cerrado, pero se abre. Y por eso creíamos que nos pillaba, pero no. Pero, tío, ¿por qué vas así de lento? No lo sé, no lo sé. Voy todo lo rápido que puedo. A ver. Vale, y ahora hay que... Que no puedo pasar. Agárrate con la mano. ¿Con la mano de qué? No. ¡Agárra! ¡Que no puedo! Pero que no puedes. ¡No puedo saltar! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¿Para abajo? ¿Para... ¿Por aquí era? ¿Era por aquí? ¿Por aquí? Sí. Vale, ya... ¡Oh! Cuidado, cuidado. ¿Dónde estás? Sí. Vamos, vamos. Vale. Todo recto era, ¿no? Era todo recto, ¿verdad? Vale. Vale, vamos. Corre, corre, salta, corre, corre. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Atención. Vale, llegamos aquí. ¡Ahora ya está! ¡Gírate! A ver. Aquí. Hay una caja aquí. ¿Vale? ¡Ah! ¿Dónde se cae? Se ha caído, se ha caído, se ha caído. ¡Oh! ¡Adiós! Se ha caído al... Se ha caído al infinito, ¿eh? Sí. Bueno, al infinito. Hasta allá abajo del todo. Se ha pegado un buen lechugazo, ¿eh? Nuestro amigo. Se ha dado una galleta con el metal. ¡Uf! ¿Y ahora? Pues ahora vamos a seguir el camino. De momento creo que ya nos hemos librado de él, ¿eh? ¡Ay, mía! Es que ya me he cansado de él, ¿eh? Oye, alargan un montón las manos estas, ¿eh? ¿Verdad? Ya me había cansado de él. ¡La flor! Sí. ¿No era que teníamos que encontrar la flor? ¡Eh! ¡Solo hay una cosa! ¡Una cinta! ¿Qué pasa? Vale, la tenemos. La tenemos. Estaba por ahí. ¡Ah! Está ahí, está ahí la tele, está ahí la tele. Vale, está la televisión ahí. Nos ha faltado la cinta amarilla, ¿verdad? Registro final. Proyecto número 1006. El prototipo. Coordinación y cooperación son evidentes en sus habilidades. Además incluye las habilidades de los otros experimentos de su tipo. ¿De qué están hablando, tío? De... Aunque han desaparecido los eventos, no sé qué, no sé cuántos se relacionan con él. Ahí ha pasado algo raro, pero estaban diciendo de que los experimentos que habían hecho no los habían hecho en un sitio seguro, no sé qué. Nosotros nos vamos a ir, que hemos encontrado la flor del principio, que yo decía, pero ¿qué es la flor? ¿Qué es eso de la flor? Pues esto es la flor. Y aquí hay como juguetes ahí colgados. No, run, danger, turn around, go back, no, stop. Dice que... Vale, ya estamos. Como salga por aquí el hugi-wugi este, nos va a pegar un susto y nos vamos a hacer caquita otra vez, ¿eh? Madre mía. No, ¿eh? Calla, calla, calla. Él ya habría aprendido. La música es chula, ¿eh? Es una granita, como de una caja de música o algo así. Sí, 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 sí. Es una habitación, ¿no? Sí, un poco raro. Con una casa de muñecas. Esto será la... esto de prueba, ¿no? La habitación. Es una librería. No sé, será... Eh... Es una sombra, ¿eh? Ahí se mueve algo, ¿no? Ah, vale, es la lámpara. Ah, esta es Poppy. Es Poppy. Es Poppy. Es Poppy, la muñeca. Poppy Playtime. Es Poppy. Es Poppy. Da un poco de mal rollo la habitación, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Da un poco de... ¿Se puede abrir? Con la E. Qué susto, tío. A ver. ¿Abriste mi jaula? A tight squeeze. Ya se acaba el capítulo 1. Hemos conseguido, chicos. Oye, pues... Muy bien, papá. Yo sinceramente creía que no me iba a dar susto, ¿eh? Pero me ha dado unos cuantos, ¿sabes? No uno ni dos. Me ha dado... Padre mía, qué sustaco. Qué sustaco. Bueno. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Dejad un montonazo de likes. Y cuando salga el capítulo 2 y todo eso, pues seguiremos, ¿no? Sí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, amiguitos.